Muy buenos días, es grato presentarles una de las actividades más relevantes del Instituto Nacional de Estadística e Informática ligada al mejoramiento de la infraestructura estadística, el Directorio Central de Empresas y Establecimientos de Perú, que constituye el marco muestral principal para el diseño y ejecución de las encuestas económicas anuales y mensuales en el Sistema Estadístico Nacional. Este directorio es fuente vital de información para el análisis estadístico de la población de empresas y establecimientos y el análisis de su demografía. En el Perú, en el año 2015 se registraron más de 2 millones de empresas, casi el 95% de ellas son microempresas, mayormente de personas naturales que desarrollan alguna actividad económica en un establecimiento. El 51% de estos micro negocios son conducidos por mujeres dedicadas al comercio, restaurantes, actividades de hospedaje, entre otros. El resto de negocios, pequeñas, medianas, grandes empresas e instituciones públicas suman 109.467 unidades en el año 2015. El Directorio Central de Empresas y Establecimientos es un sistema de información que tiene como base el registro de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. Sus variables se actualizan diariamente en coordinación con esta entidad y también a través de las investigaciones estadísticas que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática a empresas y establecimientos, como por ejemplo la encuesta económica anual que se realiza en todos los sectores productivos del país. Asimismo, se complementa con la información proveniente de los registros administrativos, de la Superintendencia de Banca y Seguros, los registros del mercado de valores, el registro de minería, entre otras fuentes de información. El Directorio es la conjunción de varios registros administrativos, los cuales antes de ser incorporados al sistema pasan por un proceso de verificación en la sede central del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El Sistema de Directorio Central de Empresas y Establecimientos tiene un conjunto de variables que permite caracterizar a las mismas. Entre ellas tenemos variables de identificación o de contribuyente, su razón social o nombre comercial, su organización jurídica. También tiene variables de ubicación, como dirección o domicilio fiscal, la ubicación geográfica de la empresa. Tenemos variables de estatificación, como es el tamaño por su valor de ventas o personal ocupado, así como variables de clasificación, como es la actividad económica, que en nuestro país es la cuarta revisión industrial internacional uniforme. Para el tema de demografía empresarial tenemos variables sobre nacimiento o cese de la empresa. Estas nos permiten tener una visión más real de la situación de las empresas en el país. Asimismo tiene variables de estratificación, como es por su tamaño, ya sea por su tamaño, valor de ventas en el año o personal ocupado, así como la clasificación por actividad económica, que en nuestro país disponemos de la cuarta revisión industrial internacional uniforme. Para la demografía de las empresas utilizamos variables como fecha de nacimiento o inicio de actividades y fecha de cese o baja de las empresas. De cada 100 empresas, 40 se concentran en la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, 15 en los departamentos de Arequipa, La Libertad y Piura, y 45 en el resto de departamentos. Este producto no hubiera sido posible sin la cooperación técnica internacional. En el año 2000, se contó con la asistencia técnica de Charlotte Shields, del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia. En el año 2005, la misión sueca a cargo de Anders Walgreen nos ayudó a la modernización del directorio de empresas. Entre los años 2010 y 2013, en el marco del proyecto Bienes Públicos Regionales, se realizaron muchas reuniones en América Latina, incluyendo un curso de nomenclaturas para directorios. Expertos internacionales como Máximo Aguilera y Mara Riestra participaron en este proyecto. En conjunto, toda esta cooperación o asistencia desarrolló capacidades y formó cuadros que se evidencian en los diferentes productos difundidos de este directorio empresarial. Existen reuniones técnicas en el Sistema Estadístico Nacional sobre la adopción de nomenclaturas y la actualización y mantenimiento del Directorio Central de Empresas y Establecimientos. El convenio de cooperación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ha sido estratégico para el mantenimiento del directorio. Esta entidad entrega al INEI una vez al año el registro completo de contribuyentes con 20 rangos de ventas que nos permiten estratificar el tamaño de empresas. Además, pone a nuestra disposición las actualizaciones diarias que marcan principalmente la entrada y salida de empresas del mercado. Hay un trabajo de gabinete que nos permite depurar los registros recibidos antes de ingresar al sistema del directorio central, su condición de actividad o su funcionamiento y si ejerce un negocio independiente. Cada cierto tiempo se realiza el control de calidad del directorio con operativos de campo sobre determinados negocios como restaurantes, ferreterías, salones de belleza, agencias de viaje, imprentas o el número de establecimientos en una zona o avenida, como fue el caso del impacto después de la entrada en operación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima. Los encuestadores verifican si el negocio se encuentra en funcionamiento, si se realiza una actividad diferente a la registrada o si el local está desocupado. El INEI anualmente publica el documento denominado Estructura Empresarial que presenta la distribución de las empresas en todo el territorio peruano por departamento, sector económico, tamaño y organización jurídica. A partir de diciembre del año 2014 se emite el Boletín Trimestral de Demografía Empresarial con información sobre la creación y salida de empresas. Asimismo se elaboran notas de prensa e infografías sobre el stock y flujo de empresas que son recogidas por los medios de comunicación y difundidas en redes sociales. En suma, se pone a disposición los datos actualizados del número de empresas formales, su especialización productiva, tipo de organización, tamaño y análisis de densidad empresarial por habitante y superficie, que constituye información indispensable para el conocimiento de la realidad empresarial del Perú y una mejor orientación de las políticas para su desarrollo.